La hija del actor y cantante, Benito Castro, contó que luego de la caída, su padre logró llamar a su ama de llaves para decirle que no podía levantarse. El actor y comediante tenía un llamado en Televisa a las 8 de la mañana y se disponía a ir al canal de televisión a filmar, sin embargo, se cayó de las escaleras y plenamente consciente, logró llamar a Patty, la mujer que trabaja en su casa. El accidente ocurrió alrededor de las 7 y 30 horas. La señora Patty, que los ha ayudado toda la vida, lo encontró. No se podía parar, comentó Débora Castro, hija del actor. Agregó que Patty le avisó de inmediato y llegó a la casa de su padre antes que la ambulancia, por lo que quedó en shock. El actor estuvo consciente hasta ese momento. Lo vi, el susto fue muy fuerte, pero mi papá estaba consciente, no hablamos mucho porque tenía mucho dolor. Aún así me dijo, habla con la ANDA, habla con Televisa porque temo no poder ir a la grabación, comentó visiblemente afectada. Tras el impacto de la caída, Benito Castro recibió atención médica en un hospital de Distrito Roma. Su hija confirma que su estado empeoró muy rápidamente. Llegamos al hospital y todo se deterioró muy rápido. El problema fueron las costillas. Se dio un golpe muy fuerte y sumado a su edad no ayudó mucho. Perdió sangre como resultado, su presión arterial bajó y no pudo resistir. No me separé de él ni un segundo. Débora, viuda del actor, también compartió sus primeras impresiones tras el incidente. Dijo que se encontraba en Querétaro al momento de la caída. Mi hija me dijo y vine lo más rápido que pude. Tomé el autobús pero no pude llegar, dijo entre lágrimas. Débora Ochoa aseguró que aún no entiende qué pasó y qué provocó el accidente. Lo cierto es que la pérdida de su marido fue un duro golpe para ella ya que pasó más de la mitad de su vida con Benito. Con cariño enviamos un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.